Ay, te voy a averiguar cómo encontrar amigos. ¡Hola! Le voy a preguntar. ¡Hola! ¡Hola! Seamos amigos. ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿Qué están haciendo? Nada. Solo estamos aquí. ¿Puedo ser sus amigos? ¡Sí! 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 Ay, estoy muy solo. ¡Ahí viene uno! ¡El de mis favoritos! ¡Oye! ¡Ven! ¡Queremos ser tu amigo! ¡Gracias! Ustedes eran los únicos que querían que sean amigos. ¡Oye! ¡Oye! ¡Uno te en nuestro club! ¡Gracias! ¡Hola! 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 ¿Quieres estar en nuestro club? ¡Sí! ¡Ok! ¡Entra! En Duracen tenemos la misión de crear una fila mejor. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Oye! 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 ¡Onde está nuestro club! ¡Ok! ¡Tabasco! ¡Tabasco! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡A dónde vamos! vengan al club ok hola 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 chetos, unete a nuestro club ok tu, tu, ti, 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 ti vuelta oye, unete a nuestro club ok tu hey salsa, unete a nuestro club ok ok duri 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 hola hola, unete a nuestro club ok ok ok, si me unas se ve además muy divertido hola tu, 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 tu hola chicos, puedo estar con ustedes si ok tu, 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 tu Yo solo trato de hablar contigo ¿Por qué te metes, mamá? Oye, bónate a nuestro club Ok, ok Pero ya se está empezando a hacer más picoso ¡Tan, tan, tan! Bónate a nuestro club Para que huela muy bien lo picoso Ok Cómame Oye, ¿dónde está el cuchillo? ¿Dónde está el cajón y tampoco está la taza? No sé, no hay tiempo de beberlo tomado